El 6 de marzo organizamos un homenaje para mi tía Pepa. Hicimos un campeonato de fútbol que vinieron varios barrios porque a ella le encantaba jugar al fútbol. Se entregó medallas, trofeos, pelotas, camisetas, le dimos chori, vino toda la gente LGTB y le cantaron canciones, la recordaron. Este soy yo, desenredando las medallas para entregarlas a las chicas. Me llamo Tiziano, me gusta que me digan Tizi, soy el sobrino de la Pepa. Yo tenía un año de edad cuando pasó lo de ella y no tengo muchos recuerdos. Hicimos marcha y ahora le agradecemos en una forma distinta que a ella le gustaba, que era jugar fútbol. Pepa es la hermana de ella. Pepa es la hermana de ella. Sí, lo que tengo entendido que fue lo que se escuchó, digamos, de la boca, de la hijastra de él, que él ya venía, ya habían tenido unos encontronazos con Pepa. Entonces, como Pepa era, ella iba al deporte este de boxeo, vale todo, que le llaman, entonces, porque ella siempre decía que estaba cansada de que la humillaran. Entonces, ella se quería defender a las trompadas, porque no hay peor humillación para un hombre que venga una mujer y te hagas cagas de hace. Sí, en teoría, pero bueno. Entonces, el tipo este tenía un vecino que el vecino le prestó una escopeta, porque supuestamente él le decía que la Pepa iba a venir con otros más, se lo cagaba y que los otros estaban armados y nada que ver. Ella fue sola a buscar a su novia. Él salió, le increpó, ella le dijo, vení, vamos acá, no trompas en el medio de la calle, si es otro nombre. Y él no tuvo mejor idea que saca la escopeta y tirale un tiro, con la maldita mala suerte de que uno de los perdigones le pegan en una de las venas más importantes del cuerpo, ¿no? Y de ahí, bueno, el tipo salió corriendo, no sé, ahí, viste, pero el arma fue, se ha sido una escopeta. Eso fue muy acá cerca, ¿no? Sí, de acá, de donde tenemos la asociación, a la vuelta, ponele 150 metros, porque es media cuadra y una cuadra. Esto guárdalo y fírmale ahí en la chica que está afuera de la P, de la autorización. No, este no es diálogo, no, es real de esto. Ah, es real de este. Bueno, Pepa conoció a Dayana, a la cual Dayana con su hermana Sharon salían a vender pan casero a la calle. Pepa le compraba, después se hicieron como amigas con Dayana y entra la familia, como decirte, en el comedor. Pepa quizás sintió algo por Dayana, todavía no pasaba nada, pero sintió algo. Y, bueno, se hizo amiga de Silvia, la mamá de Dayana, se hicieron amigos. Y, bueno, Pepa le da trabajo, la habla mi mamá, porque para hacerla entrar a trabajar en la guardería y en el comedor, mi mamá le da trabajo a Silvia, ya que estaban en una situación económica, no tenían para responder con su comida, con su nada. Todo por intervención de la Pepa. Porque yo, mira, pobre esta gente, no tiene, están necesitando. Bueno, entonces mi mamá me dijo, bueno, y si la voy a poner como cocinera, creo que era, o ayudante de la sala cuna en ese entonces. Y el muchacho este dice, le voy a dar unos trabajitos que tienen que hacer. Fue Daniel Torres, hizo una pared con un arco, como verás, donde pasamos la comida, hizo eso Daniel Torres. Y, bueno, Silvia se enamora de Pepa, y Pepa se enamora de Dayana, y Dayana se enamora de Pepa. Entonces, cuando Silvia se entera, dan a la luz que Pepa y Dayana estaban saliendo juntas, Silvia se volvió loca. Porque imagínate, o sea, ella era gordo de acá, gordo de allá, a Pepa, le hacía la comida, ya pasaban más horas de las que tenían que estar, por ejemplo, en jornada de trabajo, pasaban más horas en el lugar. Se producía para venir, porque Pepa vivía acá. Se producía por demás, para venir a trabajar, cosas así. Entonces, él ya debe ser que, pero eso nota cambio en la mujer de él, que, como cuando presa a otro hombre, una mujer, no sé, bueno, en este caso era la Pepa. Y, bueno, Silvia es como que hizo el pájaro carpintero en la cabeza de Daniel Torres. El problema empezó cuando la Pepa la rechaza a Silvia, porque Silvia quería tener, digamos, que la Pepa saliera con las dos, con la hija y con ella. Pepa viene y le comenta a mis hermanos, vos sabes que Daniel anda diciendo que me va a matar. Bueno, no, nadie le llevó el apunte, porque no... Por eso Dayana después se va de la casa, porque Dayana, la Pepa le cuenta a Dayana que Silvia se la había insinuado y Dayana no lo aguantó, se vino a vivir con Pepa. Y, bueno, se va Gabriela a discutir con Daniel, a decir que por qué andaba diciendo que le iba a matar a la Pepa. Y cuando Pepa se entera de que Gabriela estaba en el lugar, se va a Pepa al lugar. Y ahí fue cuando Daniel Torres le dispara a Pepa y, bueno, ella cae, hace dos pasos y cae, le pegó en el hombro. La ambulancia se tardó un montón. Incluso vino la ambulancia, pero estaba del otro lado de la circunvalación, así que tuvo que dar toda la vuelta. La policía no la quiso llevar. Hubo dos llamados a la policía anteriormente. Cuando estaba la discusión, la policía no se hizo presente en ese momento. Que si se hubiese hecho presente, a lo mejor se evitaba todo eso. Y, lamentablemente, yo en ese momento no estuve, no estaba, porque yo vivía en otro barrio. Yo tuve seis años en el ejército. Fui, digamos, preparado para muchas cosas con respecto a lesiones de arma de fuego, armas de heridas de arma blanca. Porque siempre, bueno, en el ejército te inculcan el tema de cuando vos tenés una herida, si estás solo en un combate, cosas así. Que quizás si yo hubiese estado en ese momento, ella no se nos muere. Y, bueno, cuando yo la llevo, porque yo la llevé en la ambulancia, Pepa, yo la sentí a gritar, la sentí a gritar. Y le rompen la remera y ella hace, se tapa sus pechos porque tenía mucha vergüenza de sus gustos. Bueno, mi mamá, obviamente, que estaba desconsolada porque no sabía la situación de ella. Entonces, bueno, me hice cargo yo de hablar con el médico, todo. Y, bueno, el médico me dijo el cuadro que ella tenía, que era muy complicado, que se ha hecho todo lo posible. Y que, bueno, lamentablemente, su corazón no aguanto tanta pérdida de sangre. Bueno, esta fue la llegada de mi hijo, Tiziano. Y sale con ella, con Pepa, la primera foto que tengo, la única, porque después, bueno, Tiziano era chiquito cuando pasó lo sucedido. Me crió ella, hasta los seis años. Me llevaba a la cancha, al colegio, a jugar al fútbol. Siempre estuvo presente. ¿Y cómo era ir a la cancha con la Pepa? Era lo más lindo. Siempre, siempre, muy fanática. No se perdió un partido, estábamos todos en la cancha, siempre. Y, bueno, Pepa era muy protectora conmigo, muy, muy, muy. Yo tenía 12 años y tenía un cuerpo como que no tuviese 12, tenía de 17, más o menos. Entonces, las amigas de Pepa la charlaban a tu hermana y de, no, no, se ponía como loca. Era re, re celosa. Si tenía un novio, ya lo cogía de la esquina nomás, no lo dejaba ni llegar a la puerta. Siempre fue muy protectora. Siempre. De chiquita, ella me cuidaba. Si, o cuando hacía frío, que teníamos que compartir las colchas, ella prefería darme un poquito más a mí. Como que ella me cuidaba, como que se hacía la mamá mía. Pero, bueno, yo era la más grande. Cuando tuve los jefetis, cuando era chica, que era, era, al ser la única nena entre nosotros, era la más... Y, bueno, y así después ya, cuando ella ya hizo el cambio total de su sexualidad, ya íbamos a la cancha juntos, salíamos a bailar juntos. O sea, yo en un tiempo, en aquellos tiempos se usaba el pelo largo, los hombres también. Y una vuelta, bueno, en una pelea que tuvo ella con otras así chicas, yo agarré y dije, mi hermana, así que agarré, me tiré el pelo para adelante y me puse a pelear con ella. Y después era el comentario porque decían, che, ¿quién era esa negra que peleaba al lado tuyo? Bueno, voy a decir, decíle que era una amiga tuya y era yo. O sea, no es que yo fui a pegarle a las chicas, pero sí a separarla para que, porque ella, viste, si eran tres o cuatro o cinco, lo que fuesen, ella no tenía problema. Ella, dale que va para adelante, nada más, viste, como buena hincha de Belgrano, ella siempre no tenía ningún tipo de problema. Así que, bueno, muchas cosas lindas. Siempre Pepa usaba las remeras más oscuras por el hecho de que no querían mostrar sus bustos. Yo y la Pepa y yo siempre fuimos muy sospechosas, que hablábamos de lo mismo, que usábamos las remeras. Yo apretada para que me contuviera, para que no se notara tanto y ella me supo decir, me las cortaría, las culia de estas, porque tenía esa manera de expresarse muy graciosa. Bueno, acá tenemos otra que sale más completita, Pepa con sus amigas en el salón, en la asociación civil. Como verán, sus paradas, sus fachas, siempre su gel en el pelo, siempre peinadita, impecable. Bueno, ya es fachera. Como verán, una tremenda facha. No sé, tenía algo especial que en el acto te, como que te absorbía así, viste, y era intrigante, era sensual, era fachera, era, o sea, tenía muchas cosas que más de uno de mis amigos me dijo, che, qué fachón que tiene la Pepa. No, no sabe, la Pepa es el levante que tiene, viste, o sea, que era hasta para los mismos chicos envidiable su parla, todas esas cosas, viste, que por ahí, viste. Y en cambio yo todo lo contrario, viste, yo cero parla, cero yo, una mujer, ¿no? Todo así, viste, pero bueno, ella había sacado el don del padre, porque mi papá también era medio, bastante sinvergüenzo. Bueno, acá Pepa sale con su padre y como verán, papá ahí protegiendo su hija, su hijo, como ella se identificaba. Y este tatuaje que tiene acá Pepa, que se le ve, es la inicial, la jota de José, mi papá. Era locura su papá, lo tenía tatuado, así que era locura. Acá Pepa se había comprado un celular y quería mostrar que tenía celular de los nuevos. Así que bueno, como verán, acá Pepa tiene escrito José, su papá. Y yo calculo que como era mi papá protector también, si hubiese estado y en el momento de lo que le pasó a Pepa, se muere, se muere al lado de ella porque era muy, muy protector con todos sus hijos. No sé, desde que nací, tuve con ella. Yo nací y ella ya me pidió a mi mamá. Y de ahí estuve con ella. Aparte de ser madrina, mi tío era una mamá. Ya cuando tuve 12, 13 años, ya me lo quería hacer. Nada más que mamá no me daba permiso. Ya cuando cumplí 16, le pedí permiso y me dijo que sí. Y vendí mi teléfono, tenía Play, también lo vendí y al otro día trabajé y fue y me lo hice. Era el primer tatuaje y me lo estaba haciendo el tatuador y a mí me dolió. El tatuador me dice, sí, una persona importante, vos pensá en ella que no te va a doler. Y me puse a mirar a otro lado, me puse a pensar, me puse a pensar y cuando menos me escudí, estaba hecho. Algo pasó que llamó la atención, ¿por qué? Salió en el diario. Asesinaron a una chica en Córdoba, Liceo. Bueno, mi mamá dio ese título. Me la mataron por lesbiana. Bueno, yo estaba en mi casa trabajando y abro el diario y veo que había matado a una lesbiana. Cosa que me pareció sorprendente porque en general en esa época no teníamos registros de lesbianas que mataran. Y lo más sorprendente era que la madre dijera que la habían matado por lesbiana. Entonces, inmediatamente me quedé como en shock. No podía creer en la ciudad donde yo vivía. Bueno, bastante lejos porque Córdoba es una ciudad muy grande, pero otro barrio, otro contexto. Pero de todas maneras me quedé en shock. Estuve así como un rato larguísimo, larguísimo. Muy afectada. Y luego ya me empecé a comunicar con otras compañeras, qué sé yo, pero bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. No sé, yo no, creo que ni siquiera sabía cuál era la palabra, o sea que era necesaria la palabra lesbiana. Creo que la aprendí después de volver y como dije, claro, es cierto, sí, por esto te puede pasar algo. Cuando ella da a luz que a su hija la matan por lesbiana, se acercan al velorio, esta organización, junto Natalia. Entonces, bueno, estaban ahí en el momento y Natalia dice, yo soy abogada, pero nunca hice ningún caso. Si vos, Graciela, que eres, yo puedo ser defensora del caso de Pepa. Y mi mamá dijo sí y le preguntó el nombre y le dijo Natalia y dijo, es como que ella todo lo relacionaba, viste, en decir, qué casualidad. Y de Natalia me dice, fue su primer y único juicio, el de Pepa Gaitán. En el caso de la Nato también fue re difícil afrontar como abogada, como en un juicio así, que después, qué sé yo, que sí tenía visibilidad. O sea, como visto de lejos vos decís, ay, no hubo tantísima cobertura, no sé qué. Fue algo re visible, digamos. Es como una y otra vez en una sala de audiencia hablando de lesbiana, digamos, no sé. O sea, como yo creo que con muchas compañeras hemos hablado de cómo a lo mejor eras, pero no tenías como esa necesidad de ponerlo en palabras, digamos. Y hace poco, hace un par de años nos pasó que, no, bueno, pero ya no se usa más la palabra lesbiana, ya está, como está fuera de moda. Son como de venir las identidades, pero bueno, también es cierto que son necesarias, o para algunas han sido necesarias, digamos, como un punto de encuentro, como una posibilidad de nombrarse. Desde el año 2004 se venía pensando en elegir un día de la visibilidad lésbica. Y se venía embarajando varias fechas. Fue el Encuentro Nacional de Lesbiana en el 2008 y no se decidía. Y pasó el tiempo y no nos decidíamos, la matan a la pepa, se salvó la discusión. Se saldó. Nunca, pero está. O sea, una dijo, este es el día y ahí fuimos todas. Este es el día, se acabó. Fue un lobo entrenando. Así que disfrutamos los viejos. Dale, dale, viejo. Hey, coronemos este hermoso año. Vamos, ¿eh? Dale, 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 dale. ¡Uno, dos, tres! ¡Fue el grano! 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 Después tenemos acá una remera que en una marcha, las chicas, unas chicas de Belgrano, se acercan y me dan este presente. Que bueno, Belgrano, el club de Pepa, hincha fanática, el número 7 por el 7 de marzo, y bueno, Pepa Gaitán. Y bueno, yo hacía muchísimo tiempo que no iba a la cancha, jugó Belgrano Talleres hace dos meses más o menos, y ahí me animé a ponerme esta remera y la llevé a la cancha y dije, ella está acá. En la cancha de Belgrano, las mismas chicas de la diversidad también hicieron una movida y fueron, como era tan hincha de Belgrano ella, fueron, hablaron, pidieron permiso al club, y el club dijo que orgullosamente, que aparte ella era conocida también por la barra, en su entonces el jefe era Tito, que se retiró hace poco, el loco Tito. Entonces, el club, que no había problema, aparte ellos obviamente se informaron del caso, cómo había sido, hicieron una breve investigación, y se dieron con que era realmente una hincha muy fanática, entonces, bueno, en homenaje a ella, dejaron que se hiciera ese mural, que hasta el día de hoy no lo quieren tocar. Mi primer tatuaje me lo hice a los tres meses que falleció Pepa, que es la inicial de ella, porque no me animaba a hacerme algo más grande, porque me daba miedo, ya que es el primero. Bueno, y ahí está la P, de Pepa, que incluso me lo hice en el mismo lugar donde ella recibió el disparo. Tengo una frase que es para mi mamá, que dice, si después de esta vida volviera a nacer, una sola cosa le pediría a Dios, que mi madre volviera a ser mi madre, Graciela, con una flor. Después tengo Nati, escrito acá Nati, tengo una mamá con dos hijos, que dice Agustino y Tiziano, sería yo con mis dos hijos. El de Graciela te lo hiciste cuando falleció tu mamá. El de Graciela me hice primero Graciela, con la flor, estando en vida mi mamá. Y después me hice la frase cuando mi mamá falleció. Y acá la tenemos a Graciela, mi mamá. Si hubiese pasado lo que pasó con Pepa y mi mamá no lo decía como tenía que decirlo, esta lucha no hubiese comenzado o hubiese comenzado, pero no sé, yo veo como que esto fue el... Pepa fue la iniciativa de todo este movimiento que se hizo. Y acá tenemos otra, también dando uno de sus discursos, la última. Y yo sí tengo compañeros en mi curso que han ido a la guardería y me cuentan que la Pepa siempre los quería, hace de Belgrano, que le daba camiseta, le llevaba fútbol, Belgrano que los llevaba a buscar para ir a jugar y que siempre los quiso hacer de Belgrano. Todos me dicen que soy muy igual a ella y que yo sí siento que me parezco a ella y siento que tengo algo a ella. ¡Gracias! 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 Si te siguen, son las sombras, que ni vos reconoces. Puedo liberarme de tu voz, voy a desarmarla con mis gritos. Puedo liberarme de tu voz, voy a desarmarla con mis gritos.